para el inicio de esta historia debemos remontarnos a la década de los 70 en el ambiente de los videojuegos el juego de pong que todo el mundo en este mundo y la consola atari estaban dominando el mundo de los videojuegos pero que sucede los directores de atari querían un juego con el mismo estilo del pong pero que en vez de dos paletas todo el mundo sabe de izquierda y derecha se fuera una sola el ingeniero de atari hizo el cálculo y resultó ser más difícil de lo que se suponía estamos hablando de la década de los 70 según el diseño hecho por al alcohol el ingeniero de atari y creador de pong el circuito integrado para ese juego llamado breakout debía tener 75 chips todo el mundo sabe lo que un chip 75 cabe mencionar que un juego de atari en esa época tenía un promedio de 50 se empezó a complicar la producción de cada chip extra adicional tenía un costo de 100 mil dólares que lo que hacía imposible el desarrollo del del hardware para ese juego no contento con esto los directores de atari y los ingenieros lanzaron un desafío a los diseñadores de los juegos ok dice el que pudiese construir el circuito integrado más barato ganaría un bono de 700 dólares más 100 dólares por cada chip eliminado del diseño original en vez de sumar le van a quitar el chip exacto entonces resumida cuenta si un juego promedio cogía 50 chip al que le bajara un chip se iba a ganar un bono y adivina quién fue que sacó el pecho diciendo yo lo puedo hacer así el hombre un carajito llamado steve yo un hombre que se lo estaba llevando el diablo y él dijo yo puedo pero lo pero pero lo logró bueno claro que sí la historia está ahí sí mi gente yo era empleado de atari antes de fundar a apple él era un simple técnico pero hizo un juego por encima de todos sus de todos sus ingenieros fue truqueado es el detalle fue engañando gente pero cuéntame de eso este yo no tenía la menor idea de cómo empecé el diseño de un juego por lo que recurrió a su gran amigo steve woznia el cofundador de apple la meta maestra detrás de apple era steve woznia un cerebro pulano vamos a hablar un día de la biografía de él un cerebro un cerebro steve le planteó la situación a woznia asegurándole que si lo lograba iba a repartir el premio con el mitimita como mitimita digo como mitimita no woznia lo tomó como un desafío personal yo que he estudiado la biografía de woznia ese era un tipo que no que no tenía malicia era un tipo buena gente según lo que yo estudio de él y en 72 horas logró reducir los chips a 25 eso era de en resumida cuenta eran 5 mil dólares de bono el tipo era un cerebro un cerebro y buena gente pero o sea si un juego promedio cogía 50 lo bajó a 25 a 25 lo grande del caso es que este yo solamente le dio a woznia 350 dólares y se liquidó con lo otro y yo sé que usted se está preguntando qué hizo woznia bueno año más tarde woznia se enteraría de la verdad y se iba se quilló bastante woznia dijo nunca pensé que pudiera engañar a su mejor amigo y él no hizo nada declaró woznia en un libro pero él no hizo nada no promocionarlo el juego entonces mi gente cada vez que usted juegue break out la mente maestra de ese juego fue steve yo obviamente engañando a steve woznia que vamos a hablar de steve woznia sí por favor porque me interesa entonces así fue este y yo ya tenía ser oportunista diablo y entonces ya no también también hay que destacar que exacto que vamos a suponer dios le dio a yo a steve si lo que le faltaba uno lo tenía exacto le dio la habilidad donde quedó el otro era muy manso buena gente y steve era más habilidoso no 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 cotorra lamentablemente entonces resumida cuenta ese juego break out se para la para los años 70 para la consola atari para ese juego se necesitaban 75 chips en una época en una época que el medio de un juego eran 50 steve woznia lo bajó a 25 me imagino que eso se revolucionó no no la industria de los videojuegos fue un éxito en venta en ese entonces entonces un chín de cultura poco con steve yo que yo he sido un gran estudioso steve yo y por ende de steve woznia entonces steve yo hasta en eso a mí me gusta de todas las creaciones de steve jobs pixel porque las películas al pixel y la cual la vendió claro son y es muy me encantan las películas esa compañía está adelantada a su época pixel esa fue el que vio el capítulo lo vamos a dejar aquí arriba aquí a mano derecha en la historia de steve yo el fundó a pixar cuando lo votaron del apple en ese lapso de tiempo él invirtió esa compañía y me gustó me gusta me gustan esas como tienen como otro el tipo tenía estaba adelantado a lo tiempo tienen otra temática claro esa película que es cuando empieza con pixar si no no otro 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 entonces mi gente si te gustó esta historia en los comentarios estoy yo uno de los grandes genios cada vez que usted agarre su el siglo 21 tiene que ser una de las grandes figuras del siglo 21 cada vez que usted agarre su smartphone piensa en este y yo que gracias a él usted lo tiene en la mano entonces yo lo que usan iphone bueno lo que pasa es que el sistema operativo android es un derivado del del ios que usaba el iphone o sea que eso es cuarto dinero le compraron lo derecho y sacaron eso bueno no una vez más una vez más aprendiendo solamente aquí en podcast desde que este y yo paso a mejor vida todo el mundo se pregunta qué va a pasar con la apple porque no hay hasta ahora no quiero ir meto a tirar la gafa y la gafa se desculó la gafa esa 3d que tiene no pues mucha gente que le gusta su vaina pero la de continuar usa de culo este y yo va a tener que hacer otro estrelló para que para que apple continúe hay que ser como una tupe también como que yo realmente como estoy ya yo no le di no le vi una cosa en otro mundo pero bueno mi gente a suscribirse déjame los comentarios si tú sabes otra curiosidad más de steve job ministerio se pide coméntala y esto es pocas estudios nos vemos